Hace ya tiempo que me tienes calmado Mi padre dice a los placeres que no Al musa, al fútbol y al bocata, al panceta Con su raqueta y sus tumitos de arroz Me voy al club, a ver si hago si a tu Odi a las pelis que se dan de manporros Ir a la ópera ya no es un marrón Y ahora esconde su calva con gorros Y un mus de pato es su mejor guarnición Me voy al club, a ver si hago si a tu Algo va mal, algo va mal Porque mi padre se ha vuelto metrosexual Metrosexual, metrosexual Porque mi padre se ha vuelto metrosexual Metrosexual Pasa de callos en el bar de la Susi Y come sushi en un garito oriental Que si el Big Bang ata porca y batusi En vez de siesta pone el documental Le voy al club, a ver si hago si a tu Deja de que se salga si se afeita la espalda Más guapo estará Las hojas, las cremas, el té y el cepino Le dejan vivir Algo va mal Algo va mal Algo va mal Muy mal Porque mi padre se ha vuelto metrosexual 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 Algo va mal Algo va mal Muy mal Porque mi padre se ha vuelto metrosexual 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 Metrosexual